Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta padrísima mochila marca Kipling modelo SRA. El color que les estamos presentando es color negro. La parte de atrás cuenta con tirantes acolchados súper súper cómodos para un uso diario sin molestias. En la parte de los lados vamos a encontrar, me gusta esto mucho, este compartimento con cierre, lo cual hace que sea un poco más seguro lo que lleves aquí adentro. Para que guardes cosas bajo cierre y adicional vamos a encontrar estos compartimentos que son muy útiles, ya sea para llevar un paraguas o para llevar una botella de agua, los cuales vienen abiertos y muy muy bien espaciados. Me encanta esto de esta mochila. Estos compartimentos vienen en ambas partes, si se fijan, y en ambas casos traen el cierre. Seguimos, la mochila por delante tiene este bolso muy muy grande. Para que guardes cosas que quieras tener en la mano, como tus lápices, alguna calculadora, vaya, lo que tú gustes y mandes. La mochila viene con el chango de Kipling de peluche, tamaño grande, como podrán ver. Al abrirla vamos a encontrar una apertura imantada, pero no viene abierto. Esto es lo que me gusta mucho de esta mochila. Pese a que además de traer esto por estética, que hace que se vea bastante bonita la bolsa, no solo se cierra de esta forma, también se cierra con un cierre. ¡Uy! ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a un colado. Es nuestro gato modelo a escala real, que sirve para dimensionar mejor los productos que vendemos. Y en este caso, un gato completo cabe en esta mochila, porque es una mochila muy amplia. Es una mochila ideal para escuela, oficina o simplemente pues para las personas que necesitan mover pues muchas, muchas cosas, llevarlas en su espalda y transportarlas de forma fácil. Esta mochila es ideal para ti. En el interior vamos a encontrar uno, dos, dos bolsos deslizantes, donde vas a encontrar esta garantía de Kipling. También vamos a encontrar un espacio para que guardes tus lápices, lapiceras o plumas. Esta herramienta muy útil para que aquí lleves tus llaves y las encuentres muy, muy rápidamente. Y finalmente en la parte de atrás, un cierre, un bolso con cierre para que guardes cosas muy privadas. Cuenta obviamente con la estampita de Kipling, con la etiqueta de Kipling, perdón, y también con el holograma de Kipling. Esta mochila la tenemos disponible en color negro, en color azul oscuro, en color rosa fuchsia, en color turquesa. Y amigas y amigos, ya se encuentra disponible, gato detenme la mochila, ya se encuentra disponible en www.illa.com.mx Y en Mercado Libre. Recuerden que este y todos, todos, todos nuestros productos son 100% originales, garantizado. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos!